La pastora Isabel Melo fue la encargada de la invocación de la actividad, en la cual también intervino el periodista José Dicen, en representación del Colegio Dominicano de Periodistas Filial, Azoa Baniocoa. Yo creo que esta noche es una gran noche para nosotros, dar gracias y sentirnos orgullosos todos los comunicadores y periodistas de Bani, porque el sindicato de tramaduras de la prensa está vivo y tiene fuerza. Gracias, buenas noches. Las palabras del presidente saliente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Filial Peravia, José Francisco Castillo, fueron transmitidas a través de un video debido a que se encuentra fuera del país. En su discurso, José Francisco Castillo agradeció a las personalidades que hicieron posible la reactivación del sindicato, entre ellos el presidente del SNTP a nivel nacional, José Beato, y a la gobernadora, Ney Melo. Se está ornamentando una nueva directiva, y eso es un lobo significativo. ¿Cuál ha sido el lobo en nuestra gestión? Haber sacado el letal con el que se encontraba el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Más de 15, 20 años sin existir esta entidad en la provincia de Peravia, y gracias al esfuerzo de un grupo de hombres y mujeres, que nos siguieron de la mano. Estefani Martínez, Rudy Díaz, Rosa Pante, Tomás Aria, Julio Mañón, Alexis Lala, y todos los trabajadores de la prensa de la provincia de Peravia, que se unieron a este proyecto destacando el letal, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Y ese es el lobo, entre otras cosas que hemos logrado, el lobo más significativo de nuestra gestión. En la actividad también habló el presidente del SNTP, a nivel nacional José Beato, quien estuvo a cargo de la juventud de la nueva directiva del sindicato, la cual estará presidida por la comunicadora Estefani Martínez, quien aseguró en su discurso que continuará con el fortalecimiento de la entidad y aplicará proyectos de capacitación. Hoy asumimos este noble rol con humildad, con amor, pero sobre todo con el compromiso de seguir luchando por decenas de trabajadores de la prensa que merecen estar regularizados y tener acceso a fuentes viables de preparación adecuadas y adecuadas condiciones laborales. Cabe destacar que en el acto se hizo entrega de un reconocimiento a la gubernadora civil de Gimelo por el apoyo ofrecido al sindicato. La juramentación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, filial Peravia, contó con la presencia de diversas personalidades y autoridades de la provincia, entre ellas la diputada Mercedes Rodríguez, los regidores Carolina Díaz y Juan Germán, el empresario Arsenio Ortiz, el presidente de Fudaco Víctor Rodríguez y el dirigente sindical Víctor Peña. Informativo 3000